El día de hoy, conoces el descuento por pronto pago y cómo te ayuda a tu liquidez. ¡Bienvenidos! Recordemos el concepto de consumo inteligente. Se refiere a consumir con conciencia y con la eficiencia que me permita seguir avanzando. ¿En qué? En el manejo de tu dinero, en tu manejo financiero. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el descuento por pronto pago, que es una de las cosas que tal vez usted, empresario o emprendedor, muchas veces no se ha dado cuenta. Y a veces se pregunta, ¿dónde pongo el dinero cuando me sobra? ¿Será que lo pongo en un banco? ¿Será que lo pongo debajo de la almohada? Aquí vamos a entregar algo que le puede servir a usted para su liquidez, de tal manera que usted de su mismo negocio se pueda nutrir y de una manera muy eficiente. Así que vamos a empezar con este ejemplo. Nuevamente, este ejemplo lo vamos a trabajar tanto en pesos colombianos como en dólares. Y para eso vamos a tener una factura a pagar de un millón de pesos colombianos, o sea, en dólares 333 dólares. Y a esa factura nos dicen que tenemos 60 días para pagarla. O sea, que si yo, por ejemplo, estoy comprando hoy, solamente hasta dentro de dos meses tendría que pagar la factura. Pues muy bien, ¿en qué consiste el descuento por pronto pago? Que si yo pago inmediatamente, me voy a ganar un descuento sobre la factura. Y me dicen que, por ejemplo, el descuento sobre esta factura, si pago ya, es del 5%. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a Excel. Recuerda que tú puedes parar este video las veces que necesites para que puedas calcular muy bien esos datos y que puedas tener claridad sobre todo lo que estás pagando y si lo estás haciendo eficientemente o no. Vamos a Excel y vamos a poner igual, porque todo lo que trabajemos en Excel siempre tiene que empezar con el igual o con el signo más. Y ponemos el valor de la factura, que en este caso es un millón en pesos colombianos o 333 dólares. Y lo voy a multiplicar por el descuento, o sea, por el 5%. Eso nos da que la factura, si yo la pago el día de hoy, en pesos tendría que pagar 950 mil y en dólares tendría que pagar 317 dólares. O sea que, por ejemplo, si hablamos en el caso colombiano, me estoy ahorrando 50 mil pesos en 60 días. Pero lo que me parece más interesante y que usted, señor empresario, señor emprendedor, tiene que conocer es la tasa que yo estoy ganando por realizar esta maniobra, para saber si me conviene, si es eficiente financieramente o si no lo es. Si yo lo estoy haciendo muy bien o no lo estoy haciendo tan bien. Para eso, nuevamente vamos al Excel y recuerden, vamos a poner, vamos a anteponer el signo igual o el signo más y vamos a poner tasa, abro paréntesis, NPR, NPR que en este caso va a ser 60 días, pero como yo necesito averiguar en la tasa anual, entonces pongo 60 sobre 360 para poder tener la tasa anual. Aquí hay dos puntos y coma de acuerdo al computador, porque hay computadores que te pueden recibir el punto y coma o te reciben solo la coma, tienes que verificar. Pongo acá dos puntos y coma porque aquí hay un dato que nosotros no vamos a utilizar en este ejercicio. Luego voy a poner acá menos el valor actual, o sea, el valor actual es pagando yo los 950 mil en pesos colombianos o pagando los 317 dólares y finalmente pongo el valor final que en este caso en pesos colombianos sería un millón de pesos o si es el caso de los dólares sería 333 dólares y hago el cálculo y eso me arroja que la tasa de interés anual es del 36.04%. Esa es la tasa efectiva anual que yo me gané por aceptar este descuento. Ahora, ¿qué debo hacer yo con esa tasa? La debo comparar con la tasa con la que captan el dinero en el país donde resido. ¿Qué es captar? Donde yo ahorro, ¿cierto? Entonces ahí yo empiezo a comparar. Por ejemplo, en Colombia yo sé, aquí nos movemos con lo que es la DTF, que es el depósito a término fijo y yo ya sé que el depósito a término fijo me está diciendo que anualmente la DTF está actualmente en el 4.5% efectivo anual y miren que yo acabo de ganar el 36.04% efectivo anual. ¿Les parece buena esta inversión? Claro que sí. Es una inversión. Número uno, que estoy ganando 30 puntos por encima de lo que me entregaría un producto si lo tuviera ahorrado en una entidad financiera. Número dos, estoy invirtiendo en mi mismo negocio, haciendo que las cosas sean mucho más eficientes. Y por eso se convierte en la puntada final del consumo inteligente. Recuerda, hablamos de cuatro temas. Las deudas que tomamos para consumir. Las ofertas que muchas veces puede que no sean ofertas para mí. Las preguntas poderosas que tengo que hacerme antes de realizar una compra y la puntada final. ¿Conoces el descuento por pronto pago y cómo me ayuda la liquidez? Bienvenido al consumo inteligente, señor empresario, señor emprendedor. Gracias.